...está servida. Desde 50 sombras el musical, un kilo, una sonrisa. 300 kilos para el Banco de Alimentos de Madrid antes del 16 de noviembre. Es el objetivo del reparto de 50 sombras el musical que en todas las funciones hasta el próximo domingo... ...invita a sus espectadores a que aporten un kilo de alimento para las familias más necesitadas. El Banco de Alimentos sigue buscando voluntarios para conseguir 2 millones de kilos de alimentos no perecederos. La importancia que tiene ahora mismo recoger entre 150 y 200 kilos de comida, que no es nada. Cada persona que venga a ver el musical venga con un kilo de lentejas de legumbres de arroz... ...porque tenemos que conseguir esa cantidad para ayudar al Banco de Alimentos de España... ...porque hay muchos niños y muchas familias que lo necesitan. Si nos paramos a pensar medio minuto, pues es una tontería, es un gesto muy simple... ...con el que podemos ayudar a mucha gente y sobre todo a muchos niños pequeños que lo necesitan.